Miles de ciudadanos han salido a la calle para decir no a los recortes en una multitudinaria manifestación bajo el lema Quieren arruinar el país, hay que impedirlo. La marcha, convocada por la Cumbre Social y organizada en mareas de colores, ha terminado en la madrileña Plaza de Colón. Aquí los líderes sindicales han exigido al gobierno un cambio radical de políticas y un referéndum sobre los recortes. Hay alternativas, dicen los sindicatos, que advierten de que las movilizaciones continuarán. La protesta social se mantendrá incluso con una huelga general si el Ejecutivo no toma nota de lo que está diciendo la calle.